Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí con un nuevo video para el canal Vamos a hacer un unboxing, creo que es la primera vez que voy a hacer un unboxing Porque me ha llegado un mouse que compré no hace mucho Creo que lleva como dos semanas ahí en lo que me llegó Lo compré en Aliexpress, pero bueno, ¿de qué mouse estamos hablando? Bueno, ahí te lo van a ver Esto ya se los quería preguntar, no sé si a ustedes les gusten los unboxings La bolsa ya la abrí, nada más para verificar que era el paquete y demás Pero lo demás no lo he visto, es completamente nuevo Entonces este sí es un unboxing en condiciones, no como los otros que van a ver Que pues bueno, ya llevo tiempo ocupándolos Basilic V3, chicos, me lo compré Me lo compré porque, no sé, se me hizo bonito No sé, quería probarlo, quería probarlo aparte de que siento que me va a venir muy bien O sea, no lo voy a ocupar para GD sinceramente Pero lo voy a ocupar para otros juegos que quiero traerles en el canal Y pues yo siento que es una muy buena oportunidad y siento que me va a ayudar en muchos juegos Y pues bueno chicos, este, aquí está, aquí está del otro lado Y este, y pues bueno, vamos a ver que tiene Y bueno, ya estamos aquí chicos, este, voy a mover un tantito el teclado Como ven aquí tengo mi otro mouse que también es un Razer Y aquí está el que todos me piden Jejeje, el sello de Vice Pero bueno, vamos a alejarnos un poquito, vamos a sacar todo esto Hay que ir aquí, no sé cómo se abre Ah, ya vi Uy, viene Sí, porque para quienes se preguntan lo compré en AliExpress Me costó 680 pesos mexicanos No sé cuántos son en dólares, lo pondré en el video Y este, pero es muy buena oferta Porque este, este mouse normalmente en Amazon está en 1500 por ahí Creo que ya no tiene nada la, la, de esta cosa No, ahí, no sé si para ver Ya no tiene nada, porque creo que ya no tiene nada Dejamos la cajita por aquí Tenemos, bueno, el, la, el coso este de agradecimiento de Razer Que siempre nos trae Eh, es mi segundo, es el segundo producto de Razer que compro Bueno, tengo un teclado, pero no lo compré original Lo compré usado, entonces eso Y aquí está el mouse, chicos Pero, a ver, está muy Ah, ya Realmente era bastante sencillo Eh, no, no traerá una calcomanía Luego traen calcomanías Bueno, a ver Vamos a checar primero esto Cartita de agradecimiento Uy, huele rico, eh Ay, sí, mira, trae esto Esto también lo traía el, el Razer Viper 8K Que me compré Y, bueno Mmm, bien, ¿no? Este, bueno El manual Que de momento no lo vamos a leer Por acá, pues no Es mucho Y, bueno, chicos Aquí está el mouse Que ya nada más dejen Lo saco Uy, aquí sí viene con una bolsita, eh En el Viper 8K Me venía una bolsa negra Que ahorita se las muestro Si quieren Pero, va Aquí está, amigos Voy a quitar esto ya Uf Se ve Uf No sé Noto Calidad En En el En la construcción No sé por qué Perdónenme si está sucio Siempre lo estoy limpiando No es de que No limpia nada Pero mi gato se sube Se sube acá Y deja sus huellitas Y pues eso Se nota la calidad, eh Vean el El cambio de colores Porque aquí está Como un poquito más gris Aquí está más negro No sé si por lo mismo De que lo he estado ocupando Y eso No sé Ya lo veremos Pero, wow Se siente muy bien, eh Aquí está Si quieren se los muestro Aquí está el sensor Y no sé si tiene Pegatinas Creo que también pegatinas Miren, de hecho También aquí Trae este botoncito Este botoncito Es para cambiar de DPI Al que tú quieras Y este foquito de acá Se va a ir prendiendo Conforme tú cambies el DPI Igual lo tiene este Que miren Yo si le pulso acá Que es una cosa que me gusta mucho, eh Ven aquí ya se cambia Y se cambia el DPI Se cambia uno más rápido Y el rojo Pues es el más lento Bueno Es en tus configuraciones Lo que le quieras poner Y pues bueno Eso también me gusta mucho Que venga con Con protector de USB Así el USB no se daña Ni nada Y bueno Aquí está el USB de Razer Y viene también Con una de estas cosas Y aquí está el cable Bastante largo el cable, eh Me gusta Y pues bueno chicos Lo voy a conectar A ver que tal Y ahorita regresa Bueno chicos Ya lo tengo conectado Se ve hermoso, eh Es que saben Que es lo que me gusta de acá Que tiene RGB Aquí Aquí Por abajo Y entonces esto En la noche Se va a ver Muy 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 Par De hecho De por si Ya en el día Se ve bien Me gusta demasiado Y no sé Se siente como un Logitech Pero no sé Me gusta más este Me gusta más este diseño Que el de Logitech Sinceramente Pero bueno Este Vamos a Vamos ya a pasarnos A la escena Chicos Para Vamos ya a pasarnos A la escena Este Uy perdón Que tengo dos webcams Este Si quiero hacer algo En GD Pero Pero bueno Eso Bueno Si quieren Se los voy comentando Quiero Bueno Ahorita que estamos En la etapa De los Easy Extreme Demons Quiero hacer una roleta De esos Easy Extreme Que ya me tocó Dar Codis Por lo que siento Me va a pasar Dar Codis Y es el siguiente Pero quiero hacer Una Una roleta También Para ver Con que Periférico Me paso Dar Codis O sea Quiero hacer una roleta Entre El teclado El mouse Y El Este Coso El Sello device Entonces Quiero Quiero ver eso Vamos a Abrir aquí Razer Synapse Bien Chicos Definitivamente Tuvo que haber Un corte Porque Me pidió Reiniciar Este Razer Entonces Bueno Aquí como ven Ya tengo El 8k Y el Basilic V3 Así que Vamos a ver Aquí El Basilic V3 Es que Tiene un montón De cosas Que Realmente Ahorita No puedo Explicar Pero Básicamente Tiene 1 2 3 Creo que Son 4 5 6 7 8 8 Botones Creo que Eran 9 Programables Casi como Un Logitech G502 Pero Bueno Aquí Lo que me gusta Es que Tiene Tiene Para Ponerle Menos O sea Menos Este La 3 Refresco Realmente Es como El mismo Mouse Que tengo Solo Que con Más Botones Queda Lo que Quería Y Lo único Que cambia Es la Velocidad Este Tiene Un poquito Más De Velocidad El Viper 8k Y Este Tiene Como la Mitad De Velocidad Que Este Pero Realmente Ya Casi A esas Velocidades Ya Que Casi Que Ni se Nota Así Que No Tengo Problema Por Eso Y Pues Bueno Chicos Siento Que Bueno Si me Gusta Realmente Onda Uy Este De Onda Me Gusta Mucho Cuando Es RGB Así En plan Me Gusta Mucho El De Onda Creo Que Lo Voy a Dejar Ahí Bueno Ahorita Les muestro Como se Ve El De Onda Pero Bueno Este Bueno Ya Por Último Vamos A abrir Tantito El GD Vamos A probar En Blood El Mouse A ver Que Tal Que Pues Bueno Ya me lo pasé Varias Veces Blood Así Que Creo Que No Tendría Problema Así Que Vamos A ver Ah Y estoy A 60 Vamos Voy a Ponerme A 360 Ok A ver También Empalada Bien 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 Si quieren Probamos Un poquito Soria A ver Si Nos Hacemos Algo Esto Nada Es Un Testeo No Voy A Jugar Mucho Bueno Me ha costado Su tiempo Pero Me ha salido Chicos Me ha salido Este, bueno, también Sirve para prueba de sonido, ¿no? A ver qué tal suena el mouse Pero muy bien, ¿eh? Realmente muy bien Eh, me gusta, me gusta, chicos Me gusta, y esto en la noche, esto en la noche Se va a ver, uff No tiene ni idea cómo se va a ver en la noche Pero bueno, chicos, este Muy bien La verdad es que Me gusta mucho, me gusta mucho El, este El mouse Realmente una muy buena compra Como les digo, en Amazon está Más o menos en 1500, también en Mercado Libre 1500, por ahí Entonces, haberlo comprado en 680 pesos Fue una oferta que no Pude pasar Y pues bueno, me preguntarán, ¿qué pasará Con el otro mouse? Pues bueno, lo voy a vender, chicos Porque tengo que recuperar Ewe del 0 al 10, ¿cuánto le das Al Basilisk V3? Le doy un 8 de 10, le falta, velocidad Es un milisegundo Si fueran unos 0.250 O 0.125 Ya está el mouse Perfecto, y hasta con RGB Y ya, sería todo Lo que, lo que les debo Así que bueno, chicos Nos vemos en el siguiente Vídeo, y chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!